A los que todavía no les ha llegado el amor por las plantas, seguro que de esta no se escapan porque es imposible no amar estas macetas con forma de muñeca que van a lucir espectaculares en cualquier lugar de nuestra casa. Hola, soy Margarita Velázquez. Me encanta la jardinería y las manualidades. Estoy buscando a TM al rescate para que me enseñe a decorar mis materitas. Hola, bienvenidas a Talladores de Madera. Hola, Patricia. Muchas gracias por recibirnos. Te traigo a Margarita, que está muy interesada en aprender a decorar sus materitas para plantar sus suculentas. Ah, bueno, me alegro mucho. Bienvenidas. Bien pueda pasar. Muchísimas gracias. Profe, entonces cuénteme con qué empezamos. Bueno, Margarita, te cuento. Para pintar estas materitas vamos a utilizar la materita que viene siendo el producto que vamos a hacer, bien sea, en este caso va a ser en marmolina. También puedes utilizar artículos en cerámica. Vamos a utilizar este frasquito en el cual tenemos el impermeabilizante, las pinturas al frío. Vamos a utilizar estos pinceles de distintos calibres para poder pintar la pieza. Y este otro pincel que tenemos aquí, que es con el que vamos a usar el impermeabilizante. Los colores que vamos a utilizar es al agrado pues tuyo. Yo ya te había escogido uno, si no te gusta alguno, pues nos vas diciendo. Para comenzar a pintar nuestra pieza, lo primero que tenemos que hacer es impermeabilizarla por dentro con este producto. Coges el pincel y lo untas por dentro generosamente. ¿Para qué usamos este impermeabilizante? Para que cuando ya la pieza la tengamos terminada y sembremos nuestra mateca, no le vaya a dar hongo a la matera. Por la parte de afuera no se le echa impermeabilizante. Ya cuando terminemos la pieza, ya luego te voy a mostrar que se le va a aplicar por fuera para que la pintura no se nos vaya a deslucir. El producto dura en secar más o menos unas dos horitas, más o menos. Pero mientras tanto, como ya tenemos otra impermeabilizada, vamos a ir trabajando en esa pues para que no vayas a perder mucho tiempo en tu clase. Listo, profe. Muchas gracias. Márgara, ya vamos a empezar a pintar la pieza. El primer color que vamos a pintar es este color que es el de la carita. Lo vamos a aplicar acá. ¿Sí? Y primero vas a empezar a bordear tu pieza por aquí alrededor de la carita. No importa que de pronto te pases acá porque cuando vamos a empezar a pintar el pelo, el pelo es un color más oscuro y los colores oscuros nos van a tapar los colores claros. Por eso, por lo general, siempre comenzamos pintando con colores claros y pasando a la gama de los colores oscuros. Márgara, ya diste la primera capa. Siempre vamos a dar dos capas, pero entre capa y capa hay que dejar secar más o menos cinco minutos. Entonces, dejamosla secar para poder ya dar la segunda capa y poder pasar a pintar el cabello. Listo, profe. Ahora vamos a continuar con la camisa. La camisa la vamos a pintar en este color rosadito. Siempre echando, aplicando, perdón, la pintura de una manera generosa y no excedernos en la cantidad para que la pieza no nos vaya a quedar rayadita. Esa hojita la vamos a pintar de otro colorcito. Entonces, simplemente la demarcamos y continuamos con el bucito o camisita de la muñequita. Ya le vamos a seguir con este color verde para pintar la hojita que tenemos acá y la hojita que tenemos aquí en el cabello. Para eso, vamos a utilizar este pincel que es mucho más delgado porque estos detallitos son más sutiles y más pequeños. Listo, Margaret. Ya aquí podemos pasar a empezar a pintar el color del cabello. Para el color del cabello, traje este café. Tenemos este color café. Aplicamos el color café. Y ese color café lo podemos pintar con este. Que es más grande. Sí, que es más grande porque el área que vas a pintar es mucho más grande. Ahí tienes que bordear de una manera suave para que no vayas a pintar el color piel. Mira cómo te está quedando de linda la matera. Vemos que ya pintamos cara, camisa, los detallitos tanto de la hojita del pecho como de la cabecita. Ahora nos vamos a concentrar en pintar los detalles de la carita. Y vamos a empezar con las mejillas. Para las mejillas vamos a usar este color rosado. Y este pincel que es más bien delgado porque esta área es mucho más pequeña. Con estos detallitos hay que ser muy cuidadosos para no irnos a pasar. Ya aquí, ¿qué nos falta? Pintar la boquita, las pestañas acá y las cejas. Para eso vamos a utilizar este pincel que es mucho más delgadito y nos va a dar una línea mucho más fina. ¿Listo? Para este detalle. Y la vamos a utilizar en este café. Las pestañitas están cerradas. Ella está como medio dormidita, digámoslo así, o medio concentrada. Entonces, cogemos la pintura en el pincel, descargamos la pintura aquí a un ladito para que el pincel no me quede mucho y cuando yo haga la línea no me quede muy gruesa, sino más bien un poco fino. Ahí destacando hermoso. Con este mismo, pintamos la boquita. Volvemos. Y por último, vamos a hacer la cejita. Ay, cómo me irán acá, de hermosas, ahí mis matitas. Y aquí ya tienes tu materita. Ay, qué alegría. Vamos a colocar este papel porque vamos a hacer que la pintura nos perdure, ¿sí? Vamos a proteger la pintura que acabamos de aplicar porque esta pintura al frío es a base de agua. Entonces, lo más seguro es que vas a querer colocar tu materita que se pueda mojar. Entonces, para que se pueda mojar, entonces vamos a proteger esto. Y la vamos a proteger con esta laca. Agitamos la laca. La laca depende, la puedes aplicar o mate o brillante según tu gusto. ¿Y cuál es más linda? A mí me gusta más mate. Porque se ve más natural. Entonces, vamos a hacer esto. La aplicamos así. Bueno, Márgara, ya pintaste tu materita. Me habías dicho que te gustaban mucho las suculentas. Entonces, me imagino que has sembrado mucho. Entonces, te la voy a poner aquí para que siembres una de estas suculentas. Como ya la impermeabilizamos, no hay problema de echar la tierrita y utilizar maticas naturales como son las suculentas. Gracias, Patry. Me voy muy feliz. Gracias a ti, a ti, a ti, a mi rescate por haberme traído a tu taller. Aquí me voy feliz con mi matera. Me hicieron inmensamente felices. Bueno, Márgara, me alegra mucho. Por aquí, talladores de madera siempre van a estar a la orden. Y también quiero decirte que me alegra mucho porque estas materitas te van a servir para decorar los espacios en tu casa.